Advertimos que este contenido audiovisual puede resultar sensible para algunas audiencias. Se completan ya tres jornadas desde que terminó la tregua y las tropas israelíes están avanzando en el sur de la Franja de Gaza. Se espera que esta tercera fase, después de los bombardeos y de la incursión terrestre en el norte, vaya a ser mucho más lenta y mucho más sangrienta, porque en el sur de la Franja de Gaza es donde se refugia el 75% de la población desplazada según Naciones Unidas. Muchas personas que están en una zona asediada y además no pueden cruzar hacia Egipto, que es el otro país limítrofe con Gaza, además de Israel. El ejército israelí ha dicho que las tropas van a aplicar la misma fuerza vista en el norte de la Franja para el sur de Gaza. Nos dijeron que abandonáramos ciudad de Gaza. Hay una guerra en Gaza. Así que nos fuimos del norte y vinimos al sur, tal como nos pidieron. Pero esto es lo que hemos encontrado en el sur. Por su parte, Israel insiste en avances de su ofensiva, bajo la cual asegura haber destruido varias infraestructuras de Hamas, incluyendo decenas de túneles. Pero los daños se siguen extendiendo e imágenes evidencian cómo desaparecen barrios enteros, incluso un refugio para huérfanos. La guerra podría terminar hoy mismo, inmediatamente, con dos condiciones no negociables. Primera, Hamas debe liberar a todos los secuestrados sin excepción. Segunda, los líderes de Hamas deben entregarse y esa organización terrorista debe ser desmantelada por completo y para siempre. La Organización Médicos Sin Fronteras, desde diferentes ciudades del mundo, hizo un llamamiento de ayuda a Gaza, diciendo que ha estado cercada desde 2007, lo que la convierte en la prisión al aire libre más grande del mundo. Los ataques a hospitales y equipos médicos deben cesar de inmediato. También deben terminar el bloqueo y las medidas restrictivas israelíes sobre la ayuda. Asimismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que hace presencia en la zona y apoya con atención médica, reiteró su preocupación por la falta de garantías para la población civil. El nivel de sufrimiento humano es intolerable. Es inaceptable que los civiles no tengan un lugar seguro a dónde ir en Gaza y, en este momento, con un asedio militar en vigor, tampoco es posible una respuesta humanitaria adecuada. Estos días, el ejército israelí ha notificado a los familiares la muerte de 15 rehenes. Los funerales se están llevando a cabo sin la presencia del cuerpo, como ha sido el caso del militar israelí, Asaf Hamadi, cuyo funeral ha sido celebrado este lunes. Los familiares de los que todavía permanecen cautivos en Gaza dicen sentirse abandonados e incluso humillados porque su gobierno haya abandonado estas conversaciones. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv.